Sí, efectivamente, una vez más frente a la Intendencia de Parques, por un reclamo que tiene que ver con los trabajadores del sector, hay más de 70 trabajadores brigadistas en todos los parques nacionales, más de 16, 20 trabajadores brigadistas que están esperando el contrato para poder prestar servicios en este parque nacional. Trabajadores, a su vez, denunciar la situación de la precarización laboral, cerca de 900 trabajadores en todo el país. Bueno, una situación además que pone en riesgo la atención y el servicio de estos trabajadores brindan hacia la comunidad que asiste en este periodo durante todo el año, pero que se acrecienta y nos preocupa que en estos momentos desde el gobierno nacional y desde las autoridades de parques nacionales no se esté dando respuesta a este reclamo concreto que es la prevención en las tareas de incendios, pero bueno, también reclamar el pase a planta permanente de todos los trabajadores que, como decíamos, llevan años precarizados trabajando en condiciones que no son las adecuadas, con escasos recursos y con escasos presupuestos que cada vez se recorta más con este gobierno nacional que no le preocupa en lo más mínimo la situación que hoy quedan los organismos nacionales y este es uno de los ejemplos que está sucediendo. Bueno, José Luis Quintriqueo, ¿están manteniendo una asamblea dentro de lo que es la Intendencia y han tenido reuniones ya con autoridades? ¿Los han recibido? Mira, desde hace ya casi dos años, bueno, este reclamo viene siendo reiterado año a año por el tema de la precarización laboral y los más afectados en este tema de la precarización son los brigadistas de incendios forestales, dado que por el convenio marco que tienen estamos siempre al borde del abismo, cualquier suceso que pase en parques los más afectados siempre son los brigadistas de incendios forestales. Para ello nosotros sí veníamos a estar hablando hace más de dos años atrás reuniones con este directorio donde nos vemos hoy, nos mienten cada vez que se juntan con nosotros porque, bueno, la última reunión que tuvimos con el presidente Brear habíamos acordado y él se había encargado, se iba a encargar, ocuparse del tema brigadista de incendios forestales, hasta el día de la fecha no tenemos nada. Hoy nos urge la necesidad de concentrarnos, de hacer asamblea y de dar el puntapié inicial a un plan de lucha porque tenemos 19 compañeros que fueron contratados de forma temporaria, algunos con más de dos temporadas, entonces consideramos que ellos deben ser parte de esta planta óptima que implementó este directorio hace más de un año, donde ellos consideran que la planta óptima debía ser de 42 trabajadores de incendios forestales. Lo que nosotros hoy decimos que no es así porque con 42 personas no se cubre la necesidad de un parque nacional de 705.000 hectáreas donde se ve afectado el medio ambiente y por ende la gente que nos visita. O sea que nosotros lo que pedimos puntualmente hoy la reincorporación inmediata de estos compañeros para que puedan ir preparándose para una temporada que se viene por estadística bastante compleja este año. Así que más que nada el reclamo es ese, pedir por nuestros 19 compañeros, 75 a nivel nacional y 940 contratos de parques nacionales que no se han podido llevar a discusión y darle solución, entre ellos 48 CINEP y Ligadista de Incendios Forestales.